Esta semana tiramos millas hasta una de las localidades más bonitas del Pirineo Navarro. Hablamos de Jaurrieta. ¡Rediosa Jaurrieta! Pero si han pasado por Ezcaroz con todas las curvas que hay y se van a Jaurrieta. ¡Hombre, no me jibes! Tranquilo, Luis Mari, que este jueves a las 7 de la noche te voy a dar un par de besos porque vamos a visitar Ezcaroz. ¡Guapetón! ¡Red Dios, pero si estás aquí! ¡Ven para aquí que te voy a dar un par de picos! ¡Me cago en la leche! Pues va a ser que no. Hasta dentro de dos minutos no hay besos. Después lo que tú quieras. Enseguida comenzamos y visitamos Ezcaroz. Está claro que hoy nos vamos a sorprender. Y mucho. Nos hemos dejado en Baucar y hemos decidido tirar millas hasta Ezcaroz, una villa que mantiene el esplendor de siglos pasados. Ya en la Edad Media, un grupo de nobles de la localidad levantó un monasterio dedicado a Santa María. Hablando de nobles, todavía se conserva el Palacio de Iturrería que fue cabo de Armería y propiedad de Don Juan de Esparza y Artieda. Destacan las viviendas de tipo tradicional, con detalles en madera, con sus entradas de piedras de río que se conservan con el paso de los años. Al igual que sus trajes salacencos. Una joya que se mantiene gracias a mujeres como Isidra, que sigue trabajando por la defensa del patrimonio. Es frecuente verla tomar medidas para hacer nuevos vestidos o arreglar aquellos que tienen más de 100 años. Casi todas las familias se han dedicado a la ganadería y a la agricultura. Y todavía quedan pastores trashumantes que acuden a la ribera a pasar el duro invierno. Con el ganado se siguen elaborando embutidos de manera tradicional, la virica, la chistorra o el chistor. Y está claro que los probaremos en las dos carnicerías. Y como no, hay que hablar del papel de las mujeres en el Pirineo. Han sacado adelante a las familias, han trabajado con el ganado y en el presente han decidido apostar por la vida en Ezcaroz. Para ello han sabido emprender y regentar restaurantes, reparten el correo, cuidan a sus vecinos desde la farmacia y apuestan por el arte y el deporte. Como veis, Ezcaroz es una localidad del Pirineo que apuesta por mantener las tradiciones. Y ahora sí, comenzamos. ¡Aquí estamos! Javier, da gusto llegar a Ezcaroz, que te reciban con una canción, con este tiempo, con este pueblo tan bonito del Pirineo Navarro. Pues sí, hay costumbre de cantar auroras en Ezcaroz todavía, se suelen cantar varias auroras a lo largo del año. Y ya estamos en esta villa de Ezcaroz. ¡Qué bien aprendida has venido de Pamplona, muy bien documentada te veo! En Salazar no somos pueblo, somos villas. Y aún te diré más, Ezcaroz es la capital administrativa del Valle de Salazar. Y eso significa que si esto es una villa importante, habrá habido familias así de linaje. Ya desde el año 1046, en el siglo XI, tenemos datos documentados de la existencia de los García Esparza, el señor de García Esparza, señor de Ezcaroz, precisamente una de estas familias que decías tú, la más importante del valle, que hizo donación, junto con varios vecinos, de un llamado Monasterio de Santa María, que había en Ezcaroz, y le hizo donación a Leire. Porque Leire también ha tenido una gran importancia histórica en la vida del valle. Incluso hay pueblos de Igal, sobre todo de Izalzu, que surgieron gracias a las iniciativas de Leire, que tenía monacatos, y había recibido muchas donaciones de tierras, de cubilares, que decían, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es vuestro gentilicio, de Ezcaroz? Ezcaroztar, Ezcarotar. ¿Y habrá otro? Bueno, pero otro no te lo voy a decir. No me lo vas a decir. Bueno, ya sabes que aquí, entre vecindades, enseguida salen los apodos y los motes. Sí. Y entonces, bueno, pues aquí nos llamaban caracoles. ¿Por qué? Arrumeses. Arrumeses es una palabra que utilizamos aquí para un tipo de caracol. Bueno, nosotros a los de Otsalavia, en tiempos se les llamaba barangas, que es limaco, no sé lo que es mejor. O sea que... Nos vamos a acercar a una de las casas que pertenecen al linaje de los Esparza y Artieda, que son originales del pueblo de Esparza, pero que en Ezcaroz, históricamente, tuvieron también mucha importancia. De hecho, ahora mismo vamos a llegar a una de las casas que les pertenecieron y que tiene el escudo de armas de su familia, con la curiosidad de que vais a ver que está picado. Lo picaron, al parecer, por algún litigio entre nobles, por derecho a exhibir el escudo de armas o no, porque eso daba derechos a no pagar impuestos, pechas, etcétera. Es este. Históricamente ha sido la casa de la abadía del Abad. Estamos en el barrio de Elizaldea, que nos lleva hacia la iglesia por esta escaleta magnífica. Ya ves que ni el canes pone una escalera con alfombra de estas. Pero hoy no me habéis puesto la alfombra roja ni el traje de salacenca. Pensábamos, pero nos has traído este tiempo modorro que no sé yo lo que. Vaya, yo siempre tengo la culpa del tiempo, ¿eh? Oye, aquí, aunque te parezca mentira, en el Perineo, muchísimas ocasiones hace un tiempo espléndido, el cielo raso, mientras en Pamplona está ahí todo brumoso y tal. Y bueno, esta casa que tenemos enfrente ha sido la casa de la villa, es el antiguo ayuntamiento, al menos desde 1704. Fue cárcel, fue escuela... En sus tiempos fue la sede de la Junta del Valle de Salazar. Se reunió aquí durante 300 años compartiendo con Ibilicieta la sede de las reuniones. Entonces, la Junta ha sido una entidad o es una entidad muy importante en la vida histórica del valle, ¿no? Es la que ha gestionado los comunales, que son muy importantes en este valle, y muy conocidos algunos de ellos como la selva de Irati, Remendía, pues no sé, los puertos de Abodi. Entonces, esa institución ha tenido su sede aquí durante 300 años, como te decía, hasta que en 1983 renovó edificio y a la entrada del pueblo, pues allá es donde... Bueno, y finalmente, tras esta penosa escalinata, que vienes aquí casi sin respiración, llegamos a la iglesia. Oye, por cierto, Xavier, que no me has dicho que ya ha salido el sol. Antes nos has echado la bronca, ahora di que traemos buena suerte. Bueno, pues sí. Oye, lo reconozco, las cosas como son. No tengo ningún problema a cada cual lo suyo. Antes, hablando del linaje de los Esparza y de la existencia de otras casas también hidalgas, nobles, poderosas... Bueno, pues entre ellas solían surgir frecuentes roces y conflictos. Conflictos, sobre todo, relacionados con el protocolo. Y la iglesia, pues muchas veces, era el sitio en el que se dirimían estos pequeños roces o enfrentamientos entre ellos. Por derecho a tener la sepultura dentro de la iglesia o no. Por dónde podía sentarse en la iglesia, más o menos cerca del altar. Pero en cualquier caso, para hablar de iglesia, yo creo que infinitamente mejor, muchísimo mejor, con Fidel Audi. ¿Y estará Fidel ahí dentro? Pues me imagino porque suele acudir a limpieza, a organizar... Ay, qué pena que no he traído un algodón para hacer la prueba, a ver si está limpia. De todas formas, no te vayas, ¿eh? Tú quédate aquí, siéntate en el banco y espera. Ya sabes que resplandecen más que la patena, se solía decir. ¡Fidela! ¡Fidela! ¡Hola, Paula! ¿Qué tal? Muy buenas. Me alegro de verte. Lo mismo. ¿Eh? Has venido hasta aquí. Sí, me han dicho que estabas aquí en la iglesia. Y he dicho, pues nada, voy a pasar el algodón a ver si está muy limpia o está un poco... No, la cuidamos entre mucha gente, ¿no? Está... Hay ya unos empleados de... Bueno, hay una señora que se ocupa de la limpieza, pero vamos, en general se colabora mucho, las familias colaboran en manteles, en flores, en todo lo que haga falta. Está impoluta. Está muy limpia. Y podemos presumir de una iglesia muy bonita, ¿eh? Hombre, eso era lo que te iba a comentar, ¿eh? Muy sencilla, pero la verdad es que preciosa, preciosa dentro de su sencillez. Por cierto, ¿de qué siglo es? Pues del siglo XVI, aunque había anteriormente otra iglesia. Cuando llegan los turistas, ¿qué es lo que les suele contar Fidela acerca del retablo mayor? Pues desde, diríamos, desde los datos medievales que ya existen aquí, que se hablan de 1046, que había aquí un monasterio en Escolace, que es Carlos en algún euskera antiquísimo, y que tenía relación con el monasterio de Leire. Después se habla también de 1170, 1198, igualmente de una iglesia de Santa María. Puede ser la ermita de Santa María Magdalena, o es este retablo, que ves ahí una imagen maravillosa, que puede estar dedicada en un principio a Santa María la mayor. Pero después, esta está dedicada a San Román, que es el señor que está debajo, con un traje de ermitaño, tiene una cogulla en la cabeza y su rostro se le ve barbado, también majestuoso. ¿Y las familias tuvieron que aportar para la construcción y para comprar este retablo? En aquel momento es que colaboraban con lo que tenían, si era trigo, si era patatas, si era patatas. Los que tenían bueyes traían las piedras de donde fuesen, luego las trabajaban aquí, los canteros, los sillares. Creo que aquí hay una tradición. Sí, que también se conserva en otros pueblos, pero una tradición muy antigua, pues que se va perdiendo como otras muchas cosas. ¿Y cuál es? Porque yo la he leído, pero no la sé. Pan. Pan. Ah, el pan bendito. El pan bendito, claro. ¿Y qué pasaba con el pan bendito? ¿Y qué es lo que sigue pasando? Porque se mantiene esa tradición, como decíamos. Te comento, siguiendo un orden, cada domingo una familia del pueblo se encarga de traer un pan cortado en trocitos, bien sea un cabezón, una barra y en una vasija de madera. Unos le llaman jaleza, no sé cuál será su nombre, sorprendente. Y luego, el domingo, el sacerdote después de la misa bendice el pan, se baja a una mesita que está allí y al salir todos compartimos el pan. Es un signo de solidaridad, de caridad, de compartir. Antiguamente tampoco se comulgaba todos los domingos, igual era una manera de unirnos al sacramento de la Eucaristía. Es compartir y se come y está buenísimo. ¿Podemos? Buenísimo. Pues vamos a compartir, ¿no? Sí. Cuando una persona es muy buena se dice, es tan bueno como el pan bendito. Como yo, ¿no? Sí. Ahí más emocionado. Pídela. Que soy más buena que el pan bendito. Nunca me habían dicho eso, todo lo contrario. Aquí estás, ¿eh? Has cambiado de banco. Preciosa la iglesia, ¿eh? Te agarro la mano porque nos vamos corriendo a hablar de más cosas acerca de escaro. Espero que hayas salido más buena de lo que has entrado en la iglesia, ¿eh? Aquí en Escaroz, en esta villa, ha habido personajes ilustres y creo que hay una mujer a la que tenéis mucho cariño, ¿no? Fue Antonia García, una mujer que ha representado mucho para lo que es un poco el patrimonio cultural transmitido de generación en generación y que ha sido, junto con Maricruces Arte de Jaurrita, las dos últimas vasco-parlantes del dialecto salacenco, el zaray-chuera, ¿no? Creo que a ti también te gusta recuperar vocablos. Llevo recogidas ya más de dos mil en el valle. Casi nada. La mayoría son en euskera, pero hay también de las hablas pirenaicas de las fablas, de los pastores y almadieros que bajaron a la ribera y traían, del romance de la zona de Leire. Bueno, pues palabras curiosas, a ver, ¿qué te puedo decir? Ahora no me salgo ninguna. Bueno, pues hay muchas palabras. Arguillao, decirle a alguien arguillao, pues bueno, es un pequeño, una manera de no tratarlo bien, ¿no? Pues que es un poco egoísta, un poco... Que arruillao sois, ¿no? Por ejemplo. Pues eso. Y una que tenemos que nos gusta mucho es Baluchan. 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 Baluchan, decirle a alguien que es un poco, pues bueno, vago, que se toca un poco las narices y de hecho lo hemos erigido en personaje de nuestro carnaval. Así que no olvides, Baluchan. Baluchan, sí, soy muy baluchanes, así que venga. Oye, ¿y caracol? ¿Cómo se dice? Arrumé si no seas mala, ¿eh? Sí. Recorriendo las calles de esta villa le sorprende a uno y a una los escudos. En 1566, por citar algo, Felipe II concedió una hidalguía colectiva al Valle de Salazar, que ya venía de la reina Leonor casi un siglo antes. Y esto permitió que la gente normal, vamos a decirlo, tuvieran derecho a colocar el escudo del valle en sus casas. Y entonces hay muchísimos que reproducen, precisamente, la figura de un lobo que lleva en la boca un cordero y hace entonces mención en relación al peligro que suponía la existencia de los lobos sobre una sociedad ganadera que se veía amenazada, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay Pachi Sarriés, que es un investigador de un pueblo de aquí del valle, ha sacado una relación que solamente en 25 años del siglo XVII se cazaron 300, me parece que son 50 y tantos lobos y 28 osos, ¿eh? Los pagaba la Junta porque eran consideradas alimañas. Aquí, en esta otra de aquí arriba, incluso tiene una leyenda que es muy bonita que dice, Iba el lobo carnicero con la boca abierta, la carne no espera, acierta. Cuidado. Sí. En El Carlos somos un pueblo de mucho cuento y mucha leyenda antigua. Y en esta misma calle cuentan que una noche de invierno habían estado varias mujeres vellando, haciendo hilando. Cuando fueron cada una a su respectiva casa, una noche, aquella noche de invierno, pues se despidieron y al día siguiente una de ellas no había llegado a casa. Así que, chica, yo aquí te voy a dejar todo tuyo. ¿Y te vas? Pues me voy. ¿Y desaparecí de esta calle? Oye, pero mí al final era de noche, de noche e invierno, ¿eh? ¡Au, cuaca pelucita! Venga, que tú puedes. ¿Qué pudo con el lobo? ¿Qué pasa? Tanto miedo. Que pensaba que eras un lobo que me ha estado metiendo, o sea, había mucha miedo en el cuerpo. ¿Lobos? Yo no soy ningún lobo, ¿eh? No, ya veo que no. ¿Y qué haces tú por aquí? Pues nada, visitando Escaro. Pues mira, ahora me iba a una borda que tenemos una comida y si quieres te invito. ¿Comida? Comida, unas migas. Uy, acabamos de empezar como me está gustando Escaro. Venga, que voy contigo. ¿Esto es habitual que las familias tengan una borda aquí en Escaro? Sí, pues la mayoría de las casas tenían todas una borda. Y ahora, bueno, ahora ya borda, ahora ya son ya naves, porque como he cambiado mucho esto... Claro, porque antes os tenías que quedar a dormir en esas bordas y ya no. Yo no, pero mis antepasores, eso sí. ¿Tu familia ha tenido siempre ganadería? Sí, sí, toda la vida he tenido, sí, en mi casa. Ahí va, ¿y aquí qué tenemos? ¿Algún compañero que venía a comer también? Álvaro, un vecino ganadero. Encantada de conocerte. Esto significa que la ganadería aquí en Escaro sigue teniendo mucha importancia porque aquí vemos a un joven, ¿no? Bueno, sí, aquí hemos quedado bastantes jóvenes con el ganado, sí. ¿En tu caso tienes ovejas, vacas? Tengo ovejas, sí. Tengo un rebaño de ovejas y estoy instalado aquí, ahí abajo. Y cuéntanos, ¿por qué has decidido continuar con esta tradición? Bueno, porque no sé, me gusta y, no sé, hay que echar esto también para adelante, ¿no? No se tiene que acabar. Álvaro, ¿por qué te gusta tanto Escaro? ¿Por qué has decidido apostar por esta bonita villa? Pues porque he nacido yo aquí y, ya veis, porque es muy bonito. Hala, pues vamos a dejar de hablar y vamos a comer, ¿no? Bueno Andrés, aquí tienes las vacas de raza pirenaica, una tradición aquí en Escaro y esta es la raza que se cría, ¿no? Sí, es la que mejor se adapta al terreno este, sí, son muy rústicas. ¿Y qué es eso de que participas en concursos? Concursos de belleza. De belleza, ¿no? Sí, eso hay que prepararlas un poco, limpiarlas y elegirlas un poco las mejores. ¿Y has ganado muchos premios? Sí, muchos premios tengo, sí. ¿Y tu vaca favorita cuál ha sido? Se llamaba Chuta, que ganaba el primer premio de subsección y luego de fertilidad también ganaba el primer premio y luego de mejor reproductora. Y yo me imagino que para eso hay que trabajar también con esa vaca, ¿no? Sí, hay que cuidarla mucho. Pues nada, te voy a dejar que peines un poco a las vacas, que yo me voy a probar esas migas. Venga, pues creo que te aproveche. Hola, buenas. Hola, buenas. Me gusta ver a trabajar a los hombres, ¿eh? Agustín, ¿qué tal van esas migas? Pero si no están hechas todavía. Pues bien, pues ahora se están calentando. Oye, pues mientras tanto, Agustín. Sí. Mira, deja de trabajar, que creo que tú has trabajado mucho en el monte. Sí, el monte monte. Con el ganado. Con el ganado, con el ganado. Cuando Agustín iba con las ovejas, las migas eran tradicionales, ¿no? No había otra cosa. Antes lo que se almorzaba es cuando estaba en la ribera, pues todos los días, todos los días en el invierno para almorzar migas. Todos los días. Me tocó la transhumanidad también unos cuantos años. Y luego, pues el dormir al raso, seis días en el suelo, ¿eh? Y de noche igual se echa a llover, tormentas, hasta llegar al subir aquí también, nevando también, sí. He hecho años dos veces subir y dos veces bajar. ¿Mantienes contacto con gente de la ribera? Sí, sí. Pues también suelo bajar, también. Tengo primos que estaban en mal tierra. Y cuando les cuentas a estos jóvenes todas esas batallitas, seguro que se ríen, ¿no? Bueno, escuchan y dicen... Escuchan y dicen, no nos podemos quejar. Pues será posible eso. Pues les voy a preguntar a ellos mientras... A ver si se te van a pegar las migas y encima me vas a echar a mí la bronca. ¿Eh? Ya las cuido. ¿Cuando os cuentan esas historias? Pues te las crees porque aún ves que hay gente que hace. Sois ganaderos, los dos. Sí, sí. Pero además Iñaki eres el único productor de patata de Ezcaro. Sí. Por desgracia me he quedado yo solo. Ya no hay... Antes yo creo que se ha llegado a sembrar en todas las casas del pueblo y ahora pues tal y como está la cosa, que está muy mal, pues han ido dejando, dejando y hasta que me he quedado yo solo. Sois los dos jóvenes, ¿por qué habéis decidido seguir viviendo aquí en Ezcaro? Bueno, yo personalmente pues que en casa siempre ha habido ganado de toda la vida y la agricultura. Siempre lo hemos conocido desde que era un crío y lo que más pues por afición, ¿no? Porque te gusta, siempre me ha gustado el ganado y la agricultura y bueno, la naturaleza, el monte... Y bueno, pues muchos no tienen la suerte de poder vivir aquí. ¿Y tú, David? Es más que nada el apostar por una forma de vivir aquí, aparte de porque te gusta el trabajo y es una salida que hay aquí, de las pocas que hay. Pues nada, os voy a dejar aquí que sigáis trabajando un poquito y a ver si la próxima vez lo hacéis mejor, ¿eh? Coordináis. Como de mejor. Que cuando yo llegue... Como de mejor. Cuando yo llegue que esté la comida hecha. Ah, vale, vale. Vale, vale. Es que me están esperando en Ezcaro. Bueno, bueno. Pues tú te pierdes la comida. Pero ¿qué actividades hay en Ezcaro? Si es que vayamos por donde vayamos nos encontramos a gente. Y aquí están las mujeres jugando a pala. Me voy a sentar un rato. Claro que sí. Hola. Hola, buenos días. Oye, qué bien juegan, ¿no? Sí, aquí estoy viendo cómo juegan las chicas. ¿Y tú no juegas o qué? No, esto no es lo mío. Lo mío es el fútbol sala. ¡Ahí va! Pues aquí hay un vecino de Ezcaro que creo que está jugando en Rumanía. Sí, soy yo. ¿Entonces tú eres Andoni? Oye, ¿qué tal, Andoni? Sí. Bien, ya vinimos la semana pasada y aquí estamos desconectando un poco ya de la tanta saturación del fútbol sala y bueno. Disfrutando también de tu localidad, ¿no? Sí, hay que disfrutar también. Un pueblo de mucha afición al deporte. Han salido muchos deportistas de élite como César Gruchaga, que han sido muchos años capitando en Asuna. Rebeca Contín, tres veces, jugó tres mundiales. Mi hermano que está en el final de Sorta y bueno. Y me dé la pena también que está jugando en un río ahora. ¿Y de dónde viene tanta afición? Aquí cuando tenéis pocos años ya os dicen que hay que practicar deporte. No, al final es un pueblo pequeño y no hay muchas cosas para hacer. Al final el frontón está aquí siempre. Al final es afición. Los padres te inculcan el deporte, que es una cosa sana y además que me gusta. ¿Y no está la Rebeca por aquí? Sí, es esa chica de ahí. Ah, claro, por la camiseta. Pues voy a hablar con ella. Hasta luego. ¡Rebeca! ¡Muy buenas! Encantada de conocerte. Y a todas vosotras también, ¿eh? ¿Qué tal por aquí? Muy bien. ¿Jugando? ¿Entrenándote? Sí. ¿Cuántos títulos has conseguido? Pues en el año 2013 fui campeón medalla de bronce en Uruguay, en el año 2014 medalla de bronce también en México y este año pasado he sido subcampeona en Palencia. ¿Y qué te parece eso de jugar con estas mujeres de aquí de Escaroz? Pues… ¿Les enseñas o te enseñan? De todo. Ellas son las que tienen más experiencia que yo, entonces de ellas también se aprende mucho. ¿Esto suele ser frecuente, que el frontón esté con gente, jugando a pala? Sí. Es muy vital, porque aquí en Escaroz hay muchísima afición al deporte y vengas a la hora que vengas, probablemente tengas el frontón ocupado. ¿Con qué años empezaste a jugar? Pues desde pequeña. Ya cuando volvíamos de la escuela no pensaba en otra cosa que ir a casa por la merienda y rápidamente escaparme al frontón. Y pues con los chicos del pueblo Comandoni, pues me he pegado aquí horas y horas. Pues yo creo que tengo como un minuto para jugar un poco a pala. ¿Me enseñas? Sí, por supuesto. Vale. ¿Me dejáis una pala? Gracias, eh. Sin pelota. Ah, claro, sí. Sin pelota no jugamos. ¿Saco yo? Sí, sí. Nada, me has ganado. Sí. Gracias, Rebeca. A ti. Y suerte, eh. Gracias. Bueno, agur. 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 ¿Ya o qué? Ya están las mías. Venga, ya está esto caliente. Venga. Saca, saca. Saca que ahora estamos pocos. Venga. Para que manda Paula, ¿no? Que se ha perdido Paula. Ahora que estamos los de casa. Aprovecharemos. Bueno, quiero esperar. Muy buenas. Hombre. Que hay mercadillo hoy aquí en Azcaros, ¿o qué? Sí, sí. Y barato además, barato. De lo que no cuesta nada. Esto es de la naturaleza, sin más. Sí. Cuando éramos pequeños, había juegos colectivos, que era por ejemplo, el marro, las chapas, los viscorres, pero aparte teníamos unos juegos que eran individuales. Cogías un palito y con una cuerda, mira, lo pones ahí, con una cuerda le das unas vueltas. Sí. Comenzas a tirar. Si estábamos los dos compañeros, se trataba de que yo me acercase hasta su nariz y a ver cuánto aguantaba. A ver. ¿Hacemos la prueba? Oye, como quieras. Lo que aguantes tú. Vale. Pero ya se nota el aire, ¿eh? Se nota el aire, ¿verdad? Hombre, que sí se nota el aire. Como tiene que ser. Y además de la nariz, ¿jugabais a que os pillaba otra cosa? Claro. Porque los hombres... Los hombres teníamos una cosa que también, bajábamos al pantalón y... A ver, a ver quién aguantaba. A ver, a ver quién aguantaba. A veces era un pequeño tropezado ya, pero bueno. Teníamos también otra cosa. Basantuta, sí. ¿Ves? Esto es un trozo de saúco. Le metemos por aquí esto así. Ay, ay, ay. Y mira lo que sale. Había que tener fuerza, ¿eh? Además de maña. Se saca la minza, se mete aquí una bolica de algodón y otra que tiene aquí. Entonces vamos hacia atrás y si hay una mosca, por ejemplo, la apuntamos y con mucha energía... Toma. ¿Ves? Mosca que ha caído. ¿Te hago otro disparo, Paula? Sí. Contra mis buitres favoritos. Venga. A este, por ejemplo, va. Venga, dale, dale, dale. Mira cómo se pone la campucha. Que no mata, que no mata. Toma. Mira qué tiro, ¿eh? Qué tiro le he pegado. Mira, esto es la churrufita. Esto es una rama de fresno. Hacíamos un corte. Sí. Y para separar la corteza de la madera, había que golpear así. Llevamos unos cuantos golpes y hacíamos un conjuro que si no, no salía. ¿Y cuál era el conjuro? Es que si no lo hacías, no te salía. Mira. Toma. Según metes esto, o sea, suena. Mira. Le hacíamos lo mismo y a esto lo hacíamos un vacío. Lo aplicábamos aquí una boquilla y sonaba. ¿La amapola o la jota? ¿Qué quieres que te toque? Pues la jota. Vale, pues la amapola ya la tocaría a la noche en casa. Mira qué sentido. ¿Ves? Se hacen los agujeros aquí. Esto es un dron que fabricábamos nosotros antes. Es una ocasión. Lo lancé tan alto, tan alto, que lo perdí de vista y tardó mucho tiempo en que bajaría. Y aburrido me fui a casa. Al otro día había un señor que tenía palomas, un vecino. Eran unas palomas que andaban sueltas por el pueblo. Y dijo que al otro día habían aparecido tres palomas sin ninguna pluma. A los dos meses vino una nota en diario de Navarra, en la prensa, una nota de la NASA diciendo que el Apolo 11 había visto un trozo de hojalata dando vueltas cara al espacio. No sé si sería el mío, yo pienso que yo no lo volvía a ver. ¿Y coincidió por esas fechas? Coincidió todo, todo, todo. Como que no sé, luego te voy a demostrar cómo se hace. Y a esto le ponemos aquí el dron. A ver. Ahí va bien. Muy bien, muy bien. Con suspense, ¿eh? Estamos preparados. Espera, que le ponga música. Una, dos y tres. ¿A dónde va eso? Yo me voy. Yo no tengo nada que ver. Lo que te ha dicho Paula. Yo me voy. Pues si acaso... No, 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 no. Lo del espacio, créetelo, ¿eh? ¡Ay! Muchas gracias. Pero si no hacía falta que me hicieses una escultura con la P de Paula. Pero qué majo vecino de Escaro. Es la P de Pachi. Ah. Ya lo sé. ¿Y te llamas Pachi? Me llamo Pachi. ¿Y a dónde vas? Voy a dejarla porque estoy terminando de hacer el abecedario y voy a ponerla en el sitio. ¿Pero las haces tú? Sí, claro. Ah. ¿Y te puedo acompañar a verlas? Sí, 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 claro. ¿Cómo se te ocurre trabajar? Porque esto no es piedra, ¿eh? Eso es hormigón. Ya se nota, ¿eh? Pesa. Por cambiar un poco la piedra, porque me cansé de hacer la piedra. Y bueno, dije, voy a ver si hago el abecedario. ¡Hala! Aquí tienes el abecedario, Pachi. Y más cosas. Son muy bonitas estas esculturas. La podemos dejar, es que pesa un poco, ¿eh? Vale, vale. No voy a decir que te la lleves. Bueno, que no la voy a llevar, que ya me has dicho que es la P de Pachi, no de Paula. Vale, vale. Y decías que también trabajas la piedra. Sí. ¿Y podemos ver tus esculturas en piedra? Bueno, pues estamos cerca. Pues enséñanos. ¡Hala! ¡Qué bonitas! Bueno. Bueno. Pero aquí tienes de todo. Sí. Y esto es diferente. Porque al ser piedra tienes que ir quitando material. Sí, claro. Las anteriores es ir formando. Es poner, es poner. Y esto es quitar. ¿Y qué es lo que más te gusta? Bueno, si se hacen las cosas con ilusión y con cariño y eso, pues todo es bonito. Todo es distinto. Es, no sé, yo pienso que tiene más categoría la piedra. Y yo ni he hecho bellas artes ni, o sea, tengo un bachiller elemental de hace no sé cuántos años. Tengo unas ideas de lo que son las escuadras, de lo que son los compases y algo de dibujo. Tampoco sé dibujo industrial. Y entonces empiezo, o sea, tengo que ver la figura terminada. Si no la veo terminada, no la empiezo. Pues se me ocurre porque últimamente, pues estaba con un peón, se jubiló. Y ahora ya, pues que estoy cerca de la jubilación, pues una chapucilla hago por ahí, pero muy poco trabajo. Y entonces digo, bueno, ¿y ahora qué hago yo? Porque siempre me ha gustado trabajar y digo, pues tengo que llenar un poco el vacío del tiempo libre. Javier me ha dicho que nos quería hacer un regalo a este equipo. Entonces que eligiésemos una escultura que luego él ya vendría a pagarla. ¿Eh? ¿Vale? No te lleves esta, eh. No, que esa pesa mucho. Esa pesa mucho. Me encanta esta. Esta botella. Esta, que también es muy bonita. ¿Esa que no sabes lo que es? Toma, Javi. ¿Esta que no sabes lo que es? Para ti. Aymar, ¿y tú cuál quieres? Vale. Esa es Lidiana. ¡Hala! Mira qué bien. Bueno. ¿Eh? Le dices a Javier que muchas gracias por el regalo. Vale, venga. Ya hemos hecho un negocio. Y me llevo todas las letras del abecedario. Vale. Petronila. Sí. Muy buenas. Muy buenas. Encantada de conocerte. Te voy a dar dos besos. Igualmente. Y he estado en La Borda hablando con los jóvenes ganaderos. Y me han dicho, tienes que conocer a Petronila. Que es la alegría de este pueblo que tiene una risa contagiosa. Pero ya voy perdiendo muchas cosas ahora. Sí. Me ha gustado mucho el humor. Muy divertida y esas cosas. Y en el monte. Y yo he hecho la vida en el monte. Cuidando vacas. Salí de la escuela y a los 14 años. De 7 a los 14 fui a la escuela. Y salí entonces ya al campo. Como la hermana nos pasamos una nevada quinta días y bajar al pueblo. Nos subieron por unos... Como había mucha nieve. El agua, como la nieve no cuajaba. Por un barraco subían a las bordas. Y nos subían cabezones de pan que hacían nuestras madres secas. Ya que aquel pan no se secaba. Duraba muchos días el pan. Los llamábamos cabezones. Los guardábamos allí en un cajón en la cocina de La Borda. Porque teníamos, aparte de los animales, un tablero. Y en un sitio hacíamos el fuego para hacer la comida. Y al adico teníamos las vacas. Y había una celebración que era cuando se juntaban los pastores, ¿no? Ah, sí. ¿Cómo se llamaba? La bilgua. La bilgua. Sí. Cada casa tenía una borda en el campo. Y allí por la noche nos juntábamos los vecinos a dormir. Y pasábamos buenas juegas. Hacíamos de todo. Bailar, cantar, etc. Las cosas de todo. Y eso era frecuente. El juntarse los hombres y las mujeres. Sí, sí, sí. O sea que habéis sido un pueblo moderno. Una villa. Eso siempre se acostumbró. Chicos y chicas nos juntábamos en una borda. Y allí teníamos la gran juerga. De todo hacíamos. Cantar, bailar, rezar, de todo. ¿Qué cantabas? ¿Canciones? Sí. Hay la Paula. Eso. Hay la Paula. Hay la Paula cómo se divierte. En el baile, en el baile con el de los lentes. Chocolate, manterola y galletas Oliver. Es el mejor desayuno para almorzar bien después. Hay la Paula. Hay la Paula cómo se divierte. En el baile, en el baile con los de Lorente. Muchas gracias por esa canción dedicada. Y luego se me... Marché por la calle arriba, me cortaron un vestido. Volví por la calle abajo, ya lo tenía cosido. A tu puerta hemos llegado los cuatro que te queremos. Elige tú el que quieras y los demás nos iremos. Y Petronila, ¿te sabes algún refrán o algún dicho acerca de Ezcaroz? Algo típico de Ezcaroz que se suele decir. Y aunque Ezcaroz es pequeño, es bonito por sus flores. A la entrada buenas chicas y a la salida mejores. ¿Que tu cabeza es una enciclopedia? ¡Pero madre mía! ¿Eh? Ojalá tuviese yo esa memoria. A que me iría mejor, chicos. ¿Cómo era ahora? No me suelo acordar ni de los nombres. Los mandamientos santos, vengo a cantarte paloma. Solo por venir a verte y me tengas en memoria. El primer mandamiento, lo primero es amar. No, 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 no. ¿No se puede cerrar un negocio? ¿Pero cómo que no? No, porque es que ha llegado el tiramillas hasta aquí, hasta Ezcaroz, y tú cerrando la verja. Es que ya es la hora de comer, Paula. Ya, por eso, por eso. Bueno, pues si quieres, entramos. Es la hora de comer y aquí se hacen muy buenos embutidos. Pues sí, la verdad que sí. Y creo que los vecinos están muy mal acostumbrados, ¿no? ¿A que les hagamos el embutido, quieres decir? Creo que sí, cuéntanos. Pues sí, últimamente ya nos hace el embutido por las casas y se lo hacemos en las carnicerías, tanto nosotras como la otra carnicera. Y están acostumbrados a comer siempre de manera tradicional, los productos de antes, ¿no? Sí, sí, sí. Pues el embutido, la morcilla, el chungur, esas cositas. ¿El chungur? El chungur, que es la parte del hueso del jamón, de las venas, se cuece y se come con tomate, con pimientos. Y estáis cerrando, ¿no? Pues sí, pero bueno, aún nos queda un poco de trabajo. ¡Ay, qué bien! ¿Y no me podéis enseñar? Sí, hombre, sí. Que yo os compro 50 kilos de chistorra. Venga, va, ya te enseñamos. Que mis compañeros tienen mucha hambre y te van a pagar como hacen siempre. Claro, pasar. Mira, Paula, aquí está mi hermana Olga, que está haciendo un poco de longaniza. Si quieres, vemos cómo la hace. Hola, Olga, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Desde hace cuántos años se lleva aquí elaborando embutido? Pues nosotros estamos aquí desde el año 60. Estamos viendo la longaniza, que es más gorda que la chistorra, ¿no? Sí, sí, la longaniza, que aquí también se le llama chistor. ¿Y a la gente qué le gusta más, la chistorra o el chistor? Pues yo creo que aquí gusta más el chistor. Y bueno, luego también depende de las épocas. Porque en el invierno igual el chistor se puede comer tanto crudo como frito. Entonces, en el invierno igual se come más chistor y luego en el verano se consume más chistorra. ¿Qué diferencia hay entre el chistor, la chistorra, la virica? Pues el chistor lleva carne magra más que la chistorra y que la virica. Y luego la virica se le echa algo de piel del cerdo cocida. Y luego se come o cocida o a la brasa. Pues nada. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo me vais a ver los productos? Pues te dejamos elegir. Aquí está el secadero y lo que quieras. Uy, qué rico, ¿no? Unos chistor ricos. Sí, pues mira, me llevo este, este y esto. ¡Hala! ¡Muchas gracias! ¡Hala! ¡Adiós, Paula! ¡Adiós! ¡Encantada! Igualmente. Hola, buenas. Hola, muy buenas. ¿Me puedo sentar aquí con vosotros? Tranquilamente. Me estaba fijando en la presa y en la rampa. ¿Por ahí bajaban las almadías? Sí, sí, sí. Por la parte derecha, ese trampolín que hay, está con esa finalidad para que bajasen ahí las almadías. Yo no sé si te tocó trabajar en el tema de la madera. Sí, sí, en el monte sí. Me ha tocado bastante trabajar. Pues volcar los árboles, pelar y labrar también la madera. Se hacía y luego pues recoger a los cargaderos de los camiones y todo eso. Eso me ha tocado de todo. Pues de la infancia, pues se pasó mucha miseria. Se pasó muy prietas. Lo primero que nos faltaba era el pan y luego pues todo lo demás. Es que mira, en esta tierra, lo que acaba de decir Conceso, no se ha podido vivir de una cosa sola. Había que tener agricultura. Había que tener algo. Como ahora pues no son estas casas rurales que existen. Es un suplemento para poder sobrevivir. Y entonces pues tenías que tener algo. Y teníamos el camión y vendíamos patatas, sembrábamos patatas, hacíamos de todo. Creo que aquí hay un cuento acerca de un oso. Venían de Francia el abuelo de Conceso y el mío. Iban a trabajar a Francia a la viña. Venían de Francia. Y se hicieron, se hizo de noche, pararon en Iratín, un abeto grande. Ayer noche se les apareció un oso. Que el oso no atacaba al fuego. Y luego los dos hasta arriba tuvieron que subir. Y el oso abajo en cuatro atrapados tiró todo el fuego y toda la ropa y todo. Y al otro día sin ropa y sin nada, hace caro. Aparte de los osos, hay muchas historias relacionadas con los lobos, ¿no? Sí. El lobo andaba mucho por las calles. Sí. Andaba mucho por las calles. Y hubo uno que en un cepo le pusieron un cepo y le corté una pata. Y le llamaban Zanguimocho. Y cuando andaba por la nieve, se conocía el rastro. Que le pisaba con la parte de atrás solo una pata. Le llamaban Zanguimocho. Ha sido un placer hablar con vosotros. ¿Ah, sí? Sí. Os dejo aquí contando más cuentos y más leyendas. Y no digáis que hoy habéis visto a la bruja por Escaro. Qué rey dios. ¡Es la de la tele! ¡Hola! Soy Paula. ¿Qué tal? ¡Me cago en ti! ¿Qué te parió? Si estás más maja que lo que pensaba yo. Oye, ¿pero qué me vas a sacar los colores? ¿Y cómo te llamas? Pues yo me llamo Luis Mari Narvay. Pues nada, Luis Mari, como estabas ahí sentado sin hacer nada, te vas a venir conmigo y vamos a dar un paseo como si fuésemos dos enamorados. Yo que siempre estaba con ganas de conocerte con lo maja que estás. Pues ya estamos aquí en Escaro. ¿Te estabas descansando un poco? Pues mira, hemos venido de la cañada hace poco y me he duchado y estaba ahí descansando un poco. O sea, ¿qué haces todavía la cañada? Pues hemos venido de Cortés, subimos a Arguedas. Llevo cinco años, así que estoy con un amigo de Arguedas, que me cuida las ovejas en el invierno y ahora le cuido en el verano aquí. Y así nos apañamos. Como voy en el coche de burrero, pues muy a gusto voy. Y Luis María, ¿qué se ha dedicado además de a las ovejas? Porque aquí había que tener varios oficios. Antes se sembraba mucha patata y sembramos patatas y teníamos ganado también. Pero ya la patata cada vez menos rentable, pues hemos ido quedándonos con el ganado. ¿Y esa maquinaria que tienes ahí? Eso, pues los pingos que teníamos antes para trabajar. Esas son las herramientas de los esclavos. Qué casa más bonita. Esta casa es de una de ocha, había. Se casó con un tonto y se ha quedado con las ovejas y la casa y todo. A mí ya no me queda más que ni la jubilación, porque se la queda para ella por dormir en la misma habitación. O sea, que esta es tu casa, pero vaya empedrado, ¿no? Tradicional de las casas de aquí. ¿Podemos pasar? Sí, hombre, sí, vamos a ver. Mira, si también tienes aquí maquinaria antigua. Bueno, pues algo hay. Encerros. Las herramientas más antiguas son estas. Estas son las herramientas que hizo el hombre y se llama corte y reja. Hay esa báscula que había un hombre que nos compraba las patatas y siempre quería pesar con la báscula de él. Y solía venir en una carretilla a pesar, aunque tendríamos nosotros báscula. Él quería, quería seguirme con su báscula. ¿Por qué? Pues porque nos sisaba, nos quitaba, en vez de 50 kilos, pues para él eran de 55 y nunca nuestra báscula valía para eso. La única que funcionaba era la de él. Dime otro piropo, anda. Joder, pues que... Venga, que aquí soy muy de... De todas formas, Paula, yo te veía a la televisión y estaba enamorado, pero ahora, ojo, ¿eh? Anda, que te los has ganado. Dos pejos. Y me voy a ir, no vaya a ser que salga la mujer. Ya verás tú. Y ya puedes hacer la cena durante una semana. Que te parió que más gastas. Pero, ¿qué actividad hay en Ezcaroz? Uno va por la calle y se va encontrando un montón de gente que nos cuenta historias, tradiciones, cuentos y cultura, que también es muy importante. Sí, desde la asociación Ezcaro Checo Bilhuac se coordinan todas las actividades socioculturales y de festivos de Ezcaroz. Entonces, aquí tenéis, por ejemplo, uno que acabamos de recuperar, que es la bandera dancha, en la que Enrique os va a hacer una demostración. Aquí son importantes también distintas celebraciones, como puede ser la feria de otoño. Sí, es una cosa importante. Desde luego participa muchísima gente. Es una fiesta muy participativa, en la que puede venir todo tipo de gente, desde niños, mayores. Es un día para estar en la calle y os invitamos a que vengáis a conocer nuestro pueblo y, sobre todo, a disfrutar de la fiesta. Porque hay que decir que Ezcaroz es una villa muy viva. Sí, eso es. Somos pocos, pero muy activos. Pues nada, vamos a ver ese baile. Arantxa, que estamos encantados de haber estado en Ezcaro. Dios mereceis un aplauso. Dios mereceis un aplauso. Dios mereceis un aplauso. Pues ya hemos acabado con el programa, que han sido dos días, que vaya... ¿Qué pasa, Pachi? Pero aquí hay un problema, ¿eh? No fastidies. ¿Y las esculturas que se han llevado, qué pasa? ¿Eso quién paga? Que se han vuelto a llevar esculturas. Claro. Oye, yo les he visto llevarse quesos de no sé dónde, choritos del otro lado, alcachofas. Yo no he visto ni quesos, ni alcachofas, ni he comido, ni nada. Pero las esculturas las han llevado. Pues oye... O sea, ¿qué es lo que solucionamos con este tema? Te lo juro que en el guión, en el programa no aparecía nada de esculturas. No entiendo yo de guión nada, pero las esculturas se las han llevado y están sin cotizar en bolsas. Y a mí me pides cuentas a mí. Señorita del balcón, del balcón, retírate más adentro, te haces pecar a los hombres, eres el sexto mandamiento. El séptimo es no gustar, no robó ni quito a nadie, solo robó a una niña y me la dejas a sus padres. ¡Hala! ¡Hasta a todos nuestras cojones! ¡Venga, dale! Es que yo no sé cómo estaba cerrada esa amistad. ¡Vale! ¡Ah, vale! Es para que luego os cuadre todo. A mí no me sale, ¿eh? ¿Qué te va a salir, Nicelda? O sea, que a ver cómo me solucionas tú este jaleo. ¿Sabes lo que te digo, Pachi? Que en el fondo te van a hacer una buena publicidad. Porque como esta gente de televisión conocen a muchos, cuando las vean, digan, oye, esta escultura tan chula, ¿quién te la ha hecho? Tómatelo como un regalo publicitario. Eso ya veremos a ver, ¿eh? Sí.